Mateo 14 22 esta historia yo creo que te la conoces pero vamos a darle un enfoque para lo que hoy vamos a hablar Dice verso 22 inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago Mientras él enviaba a la gente a casa después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas Mientras estaba allí solo cayó la noche mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas a eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua yo quiero que te imagines esta escena tremendo caminando sobre el agua Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados honestamente creo que yo hubiera hecho lo mismo Llenos de miedo clamaron es un fantasma Pero Jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí Y entonces sale escena un apóstol del cual hablamos mucho verdad ya de repente el discípulo Pedro Sale escena entonces Pedro lo llamó señor si realmente eres tú Ordename que yo vaya que vaya hacia ti caminando sobre el agua Y que le dijo Jesús por favor repite conmigo esta expresión que Jesús le dijo que le dijo Si ven Si ven dijo Jesús Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús Imagínate esto extraordinario Caminó hacia Jesús pero cuando vio Quiero que pongas atención a este asunto estamos hablando de la mirada Cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse Sálvame señor gritó de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró Tienes tan poca fe le dijo Jesús Por qué dudaste de mí cuando subieron de nuevo a la barca el viento se detuvo Entonces los discípulos que hicieron Lo adoraron de verdad eres el hijo de Dios Exclamaron Hoy quiero hablarte Y he titulado este mensaje con esta pregunta retórica A quien estoy mirando A quien estoy mirando Estamos hablando del poder de la mirada de Cristo Y hablamos el domingo anterior que tenemos que dejarnos mirar por Jesús Pero hay algo importante también que yo tengo que aprender a hacer Yo tengo que aprender a mirar a Jesús A quien estamos mirando Mira Pedro soltó una invocación Una declaración poderosa Vemos este asunto De repente Jesús empieza a caminar sobre la tormenta en las aguas Y está la tormenta Dijeron es un fantasma Se espantaron Pero Pedro Pedro dijo a ver Señor Si realmente tú eres Jesús Haz que yo camine también y vaya hacia ti en las aguas Pedro le dijo Señor si eres tú yo quiero hacer lo que tú estás haciendo No es que Pedro quería caminar sobre las aguas Lo que Pedro quería era constatar que era Jesús el que estaba ahí caminando Él quería hacer una copia de Cristo Pedro quería caminar hacia Cristo Porque Pedro adoraba, amaba a Cristo con todo su corazón Por eso Jesús le dijo si ven Tú puedes hacer lo que yo estoy haciendo Y aquí quiero comenzar diciéndote lo siguiente Cuando tú y yo miramos a Jesús Algo sucede Escucha Cuando Jesús se sube a la barca Que hicieron los discípulos Inmediatamente que Jesús se subió a la barca Que fue lo que hicieron Adoraron ¿Verdad? Tú te pareces A lo que adoras Yo me parezco a lo que adoro Yo reflejo A lo que estoy adorando Por eso Pedro dijo Sabes que yo quiero ir hacia ti Jesús Porque te amo, te adoro Porque te conozco Porque sé quién eres Eres el Mesías Eres el Dios verdadero Eres el que vino a quitar Eres el Cordero de Dios Que vino a quitar el pecado de este mundo Cuando tú y yo miramos a Jesús Inevitablemente nos parecemos a Cristo Y comenzamos a hacer y actuar Como Cristo se mueve y actúa Porque Jesús dijo También mayores cosas harán ustedes De hecho Jesús lo declaró Juan capítulo 14 verso 12 Jesús dice Les digo la verdad Todo el que cree en mí Hará las mismas obras Que yo he hecho Y aún mayores Porque voy a estar con el Padre Un aspecto de creer en Dios Es poner nuestra mirada En Cristo ¿A quién estamos mirando? Mucha gente dirá Bueno pero es Cristo Ah pues cómo no iba a caminar Sobre las aguas Es Cristo Bueno Pedro también Caminó sobre el agua Cristo quiere hacer en nosotros Su obra No lo pierdas de vista Pedro le pidió al Señor Yo quiero hacer lo que tú haces Pero por más voluntad Que Pedro tuviera No pudo caminar sobre las aguas Hasta que Cristo Decretó la orden Y Cristo le dijo Ven Te tengo una buena noticia Hoy Jesús te está diciendo Ven Hoy Jesús te dice Ven ¿Qué vamos a responder nosotros? Ahorita no Estoy en un proceso donde No Estoy pasando No Ahorita no Y luego respondemos Si quiero Pero no Y somos como el chapulín Con la rosa Si quiero Hey amigo Familia Iglesia Hay grandes cosas Que Dios está A punto de hacer En ti Hay grandes milagros Que Dios va a desatar En tu vida Pero la El llamado es Hoy Jesús Te dice Ven Una sola palabra Produjo un milagro Una sola palabra Nueva que recibas De parte de Dios Te alcanza Para salir De la situación Y en la tormenta En la que estás Otra vez te lo digo Una palabra Que recibas De parte de Dios Te alcanza Para salir De la tormenta En la que estamos El problema es Que no estamos Mirando a Jesús El problema es Que estamos mirando La tormenta La tempestad Los problemas La adversidad Que Chuchita La bolsearon Que no me saludó Que no me miró Que me ofendí Me ofendieron Me siento mal Estoy enfermo Y empezamos a mirar Pedro hizo algo Dijo A ver Él está caminando Sobre el agua A ver Señor Yo quiero también No es que Pedro Quería caminar Sino dijo Señor Yo quiero ir hacia ti Pedro tenía esa voluntad Pero no le alcanzaba Con la voluntad Hasta que Cristo Dijo Ven Hoy Jesús Te está diciendo Ven Esa palabra Armó un puente Para que Pedro Caminara Sobre las aguas Sabes cuál es El detalle Con muchos de nosotros Que dejamos De mirar A Cristo Por eso No podemos Escuchar El ven Que dejamos De mirar A quien Estás mirando Entonces A quien Estoy mirando Entonces Hoy Jesús Te dice Ven Es más Yo quiero Profetizar Sobre tu vida Lo siguiente En tu peor Tormenta Viene tu mejor Milagro En tu peor Tempestad Viene un milagro Extraordinario Que jamás Has vivido En tu vida Alguien lo cree Si pero hoy Jesús te dice Ven Tenemos que salir De esa barca Tenemos que empezar A mirar A Cristo La misma Tormenta Que Pedro Temía Ahora estaba Bajo sus pies La Biblia dice Que donde está El diablo Con nuestros pies La misma Tormenta La que Pedro Dijo Jesús le dijo Ven Pedro caminó Y empezó A estar Bajo sus pies Déjame decirte Cada vez Que tú pones Tu mirada En Cristo Todo lo que Te atemoriza Va a estar Debajo De tus pies Eso no quiere decir Que no vamos A tener aflicción Y dificultad Pero eso quiere decir Que en la En medio De la tormenta Yo pongo Mi mirada En Cristo Y entonces Seré capaz De caminar Por encima De las cosas Que me están Atormentando Caminará Sobre lo que Te ha estado Atemorizando Alguien lo cree Lo que te estaba Amenazando Con quitarte La vida Ahora va a estar Debajo De tus pies Pero todos los días Tienes que proponerte Mirar a Cristo Y recibir una Nueva revelación De Cristo Para tu vida Es por eso Que a veces Tenemos altibajos Porque El domingo Wow Toda la revelación Pero el lunes Pues ya no hay Revelación ¿Por qué? Porque necesitamos Estar conectados Con él Mirarlo a él Siempre Porque a través De eso Nuevo que recibas Cristo va a permitir Que tú camines Sobre las tormentas Ahora surge Otra pregunta ¿Cómo es que Pedro caminó Sobre las aguas? Es sencillo Pedro estaba Mirando A Jesús Repite conmigo Solo debo Mirarlo a él ¿Por qué Pedro Caminó sobre las aguas? Porque solo Puso Su mirada En Cristo Y si te es necesario Póngase esas cositas Que le ponen A los caballos Acá ¿No? La Biblia dice Que todo aquel Que pone la mano En el arado Y mira Hacia atrás No es digno Si yo He decidido Creer en él Pongo Mi mirada En Cristo Cuando yo estaba En la secundaria Mi maestro De educación física Se dio cuenta Que yo Era muy explosivo Para correr Digo Si es que Desde niño Fui travieso Y tuve que Aprender a correr Con explosividad Porque si no La chancla voladora Me caía De mi mamá Entonces tuve que Aprender a correr Y se dio cuenta Dice hijo Dice ¿Por qué no te haces una prueba? ¿Por qué no te pruebas En los 100 metros De velocidad? Estoy hablando En la secundaria Hermano Estaba 25 kilos Más delgado Y muchos más años Más joven Y me di cuenta De que sí Dice Wow Eres bueno Y nos llevaron A una pequeña Participación Aquí a la unidad Deportiva En aquellos años Era tierra El terreno Alguien se acuerda Que era tierra La pista De atletismo Pintaron las rayas Y me dice Mi maestro Dice Mira Tú no te preocupes Por el que está al lado Dice Tú pon tu mirada En la meta Son 100 metros Dice Olvídate Dice Y si no te salgas Del Del Tiene un nombre Honestamente Se me olvidó Del carril Y pan Le pegaban Unas tablas Pan Y ahí voy yo Y boom Quedé en segundo lugar Dice Puedes hacerlo bien Va a la siguiente Y de repente Llegaron otros Yo no sé Donde venía Era un muchacho Así de grandote Le hacía así Y avanzaba como metro y medio Era una zancada Y yo creo que era de acá De la costa chica de Guerrero Porque O sea Su piel de color Lo delataba Su color de piel Lo delataba Y yo así como que dije Ay Jesús Y dice Y mi maestro Allá estaba el maestro El maestro me decía O sea Tú Mírale para el frente Y pan Golpean las tablas Empiezo yo Cuando veo que Fum Fum Rebasan a Dios Y yo dije Ay Jesús Y empecé a hacer esto Y llegué Llegué en el último lugar Dice mi maestro Dice ¿Sabes cuál es tu problema? No es que no sepas No tengas la potencia Dice Empezaste a mirar A lo que no deberías mirar Pedro se ahogó Bueno no se ahogó Pero se hundió Se ahogó Así dice Un pastor amigo mío Dice Hermano Dice que él predicó Y Pedro se ahogó Dice Y nunca les dije Que había A que Jesús Lo había rescatado Dice Y todos los hermanos En la iglesia Una semana Estuvieron llorando Por Pedro Porque se ahogó Dice Le tuve que decir El siguiente domingo No Espérense Se ahogó Pero Jesús Lo levantó Pedro Pedro se hundió Porque dejó De mirar A Cristo Siempre que miras A Cristo Él te va a dar Bendición ¿Te acuerdas El domingo pasado? Bendición Prosperidad Restauración familiar Una revelación Siempre que miramos A Cristo Siempre que estemos Atentos a Cristo Él va a soltar Un ven Un milagro Cada vez que le digas Cristo te adoro Cada vez que leas La palabra Cada vez que ores En intimidad Estás poniendo Tu atención Y tu mirada En Él Entonces Cristo Empieza a soltar Y a soltar Y a soltar Un ven El problema es Cuando dejamos De mirar A Cristo ¿Y qué es Mirar a Cristo? La siguiente pregunta Que me hago ¿Qué es Mirar A Cristo? Mirar a Cristo Es estar Atento A Él Yo te decía La historia Sigue que después En esa misma prueba Me frustré Tanto Porque me ganaron Todos estos chavos La verdad No sé Ni dónde venían Si eran De otras escuelas O de otras ciudades Mi maestro Me decía Solo punto Allí En la meta En la meta Y en la Tercera ronda Me lanzo Con todo Y hice lo que Mi maestro Dijo Me centré Y yo No sé Y yo no sé Si usted Ha escuchado A los atletas Cuando van Corriendo Y dicen Como que se me Se me olvida Lo que pasa Y solo estoy Pensando En lo que estoy Haciendo Es porque Están Concentrado Y yo iba Ahí Pero me pasó Una de las tragedias De mi adolescencia Me tironeé Y aquí en la ingle Un tendón Me tironeé Y ya iba Me faltaban Como tres metros Y nomás Escuché Yo Que algo Otro no Porque forcé De más Mis músculos Caía Todo lleno De talco Cuando tú Pones tu mirada En Cristo Él Es fiel Y justo Y Él suelta Las mejores Cosas Para tu vida Ahora Si no Si no lo miro A Él Dios no me ama No si te ama Si me ama Pero Él Siempre Está esperando Que tú Lo mires Estar atento Que es mirar A Cristo Estar atentos A Él No a la gente No a lo que siento No a lo que me sucede Y cada vez Que yo lo miro A Él Que me enfoco En Él Que le presto Atención A Él Cristo Me da Algo De Él Para mí Yo sé Como Yo sé Que a veces Nos sentimos Terriblemente Mal Yo sé Que hay circunstancias Que a veces Nos hacen Pasar Malos momentos Hay sufrimientos En la vida Tú puedes ser Un experto En tormentas Pero aún así Tu tormenta No va a desaparecer Lo único Que te hará Caminar Sobre las aguas Es mirarlo A Él Si está conmigo Es que a veces Nuestra oración Señor Quítame Este sufrimiento Señor Quítame Este dolor Señor Ya no quiero Esto Y el Señor Dice No Lo que yo quiero Es que pongas Tu mirada En mí Porque te voy A soltar Un ben Para que camines En las aguas Para que camines En medio De esa tormenta Y tú puedas Avanzar Y caminar Hacia mí Y que la tormenta No te afecte No le pidamos A Dios Que nos quite La tormenta Pon tu mirada En Él Y escucha El ben De Él Y cosas Extraordinarias Pasarán En tu vida Lo único Que te hará Caminar Sobre el agua Es mirarlo A Él Pedro le dijo Señor Si tú eres Manda que yo vaya A ti Es decir Se olvidó De todo Y de todos Se olvidó De la tormenta Se olvidó Del barco De sus compañeros Solo miró A Jesús Puso su atención En Cristo Porque estaba Enfocado En Él Enfócate En Jesús Alguien dice Amén a esto ¿En qué O en quién Estás Enfocado Siguiente Pregunta Llegamos A esta Reflexión ¿En qué O en quién Estamos Enfocados O estás Enfocado Si me ayudas Por favor Muchas Personas Se hunden En las Tormentas Porque se Desenfocan Ponen Su atención En el Trabajo Ponen Su atención En el Estudio Ponen Su atención En el Dinero En la Familia Pero siempre Que yo me Enfoco En Cristo Él pone En mí Algo De su Fuego Y de su Presencia Yo creo Que este Mensaje Es para Que Dios Yo creo Que este Mensaje Está Abriendo Un panorama De que Es tiempo De que pongas Mucho Más Atención A Cristo Con eso No estoy Diciendo Que descuides Todo lo Demás Al contrario Estoy Diciendo Que primero Cristo Y todas Las demás Cosas Vendrán Por Añadidura Cuántas Veces Hablamos De los Demás Cuántas Veces Perdemos El tiempo En redes Sociales Cuántas Veces Estamos Enfocando Nuestros Pensamientos En nuestros Errores En qué Pasó Porque A mí Ay pero Porque lo Hice Error De novato Ay es Que no No debió Haber salido Así Y estamos Enfocándonos Y el día De ayer Estaba estudiando Un poco Acerca De esto De Del Pensamiento De y Si Hay una Hay una Tendencia Hoy en día En muchos Que Tienen Este Pensamiento Y si Que quiere decir Y si Y si no Me hubiera Casado Y si No hubiera Hecho Esto Y si Hubiera Hecho Aquello Mejor Y si No Hubiera Hecho Caso Y si Hubiera Trabajado Allá De tal Manera Que ese Pensamiento Empieza A traer Depresión 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 Más allá Puede ser Algo Clínico Y esto Si tú Estás En algo Clínico Te animo A que Busques Ayuda Profesional Pero Algunas Situaciones Es que Estamos Tan Atascados Y tan Atorados En el Pasado Ay Y si Hubiera Estudiado Otra Carrera Y si No hubiera Hecho Ese Negocio Y si Hubiera Nacido En otra Familia No sé Señor Carlos Slim Este Los Azcárraga No sé Bill Gates El problema Es que Todo eso Y hay otros Que dicen Y si No me Pongo Cubrebocas Y me Enfermo Me Muero Y empezamos A tener Ansiedades No quiero Decirte Algo Hoy Pon tu Mirada En Cristo Y se Acabó Estoy Dando Un consejo De mi Corazón Y no Solamente Mío El Ejemplo De Pedro Pon tu Mirada En Cristo Y confía En Él Encomienda En Jehová Tus caminos Y confía En Él Y Él Hará Alguien Dice Amén A esto Nos las Pasamos Hablando Más De la Enfermedad De la Economía Que si hay Trabajo No hay Trabajo Los problemas Y estamos Muy atentos A eso Los hijos El matrimonio El marido La mujer Pedro estaba Caminando Pero de pronto Miró El viento Miró Las olas Y que Le pasó Inmediatamente Que hizo Eso Se hundió Sacó La mirada De Cristo Y eligió Mirar La enfermedad La deuda Los problemas Las dificultades Y se empezó A hundir Y peor Aún A veces Nosotros Elegimos Poner La mirada En el que Está al lado De nosotros Te digo Algo Cuando yo Miro más Al que está Al lado Mío O enfrente De mí Me convierto En un esclavo De lo que Hace Esa persona Porque lo que Hace O deja De hacer Esa persona Me afecta Te digo Algo Eso no es Sano Y espiritualmente Estamos desviando Nuestra mirada De Cristo Hermano Pon tu mirada En Cristo Iglesia Pongamos nuestra Mirada En Cristo Familia Pongamos nuestra Mirada En Cristo Porque Pedro Se empezó A hundir Porque cuando Miras a Cristo Te va Bien Porque te Suelta Bendición Pero cuando Dejas De mirar A Cristo Comenzamos A hundirnos Cuando Pedro Miró la tormenta Se hundió Mientras Pedro Miraba Y se dejaba Mirar Por Cristo Pedro Estaba Bendecido Tenía victoria Se sentía Fuerte Pero cuando Miró la tormenta Automáticamente Lo que había Recibido Se cortó Fíjate Fíjate Como es esto Dios le dijo Ven Y empezó A caminar Inmediatamente Caminó Pero empezó A mirar La tormenta Empezó A mirar El viento Empezó A mirar Las olas E inmediatamente Que pasó Fum Se cortó Lo sobrenatural Que Dios Le estaba dando Y empezó A hundirse Te das cuenta Como un instante Como el dejar De mirar A Cristo Y si somos Honestos Todos hemos Caído En esta Trampa De dejar De mirar A Cristo Y poner Más Atención En otras Cosas Y más En este Momento De nuestra De nuestro Tiempo Donde estamos Sobre excitados A nuestros Sentidos Todos estamos Expuestos A una Sobre excitación De nuestros Sentidos Rápido Hay mucha Inmediatez Ayer en la noche Abro mi Facebook Lo primero Que me encuentro Ahí porque Sigo ahí Un periódico Que ya estoy Pensando En dejar De seguirlo Porque Me distraigo Mucho Y dos Turistas Fueron Arrollados Por un Carro Así En este Le digo A mi Y bueno Tú Y Creo que No eran Turistas Eran Y el Niño Traía Caso Eran Tres Que había Una moto Y los Alcanzó Un carro Algo así Y yo Empecé No pero Qué imprudencia Cómo es Posible Deberían De cancelar Las motos Y yo Me andaba Enojando No porque Qué le pasa Al gobierno Voy a tener Que hablar Con el Presidente Y yo Ya estaba Pensando Levantar Cartas Vamos a Levantar Cartas Para que Cómo No Ves Cómo Podemos Distraernos Tan rápido De Cristo Y si no Nos damos Cuenta Y volvemos A mirar A Cristo Nos empezamos A hundir Si somos Honestos Creo que A muchos Nos ha Pasado Esta Situación ¿Verdad? Pero te Tengo Una buena Noticia El Evangelio La buena Noticia Es que Cristo Te está Diciendo Ven Entonces Diga Conmigo La clave Es la Mirada Dile Que Salgo Tuyo La clave Es la Mirada Guásale Guása Guása Como dicen En el Norte La clave Es la Mirada Lo Mantengo Si Mantengo Mi Mirada En el O sea A quien Estás Atento La clave Es la Mirada A quien Estás Atento Pedro Miró Hacia Otro Lado Desvió Su Mirada Y Perdió El Ven Cada vez Que tú Y yo Miremos A otra Personas Los Problemas Las Dificultades Lo Que Sentimos Vamos A perder El Ven Vamos A perder Lo Que Él Nos Soltó Porque Él Me Da Por Su Mirada Lo Que Él Me Da Por Su Mirada Lo Mantengo Si Mantengo Mi Mirada En Él Por eso Pablo Dijo Hebreos 12 2 Hebreos 12 2 Puesto Los Ojos En Jesús Puesto Los Ojos En Quien Otra Vez Puesto Los Ojos En El Autor Y Consumador De La Fe El Cual Por el Gozo Puesto Delante De Él Sufrió La Cruz Menospreciando Lo Probio Y Se Sentó A La Diestra Del Trono De Dios Si Tú Lees El Capítulo 11 Aparecen Todos Los Héroes De La Fe Abraham Moisés David Pero En Hebreos 12 Que Es El Que Leemos Nos Hacen La Pregunta Saben Cómo Lo Lograron Y Aquí Está La Respuesta Porque Pusieron Sus Ojos En El Autor Y El Consumador De La Fe Tengo Una Buena Noticia Nos Espera Un Fin Glorioso Nos Espera Una Eternidad Donde Ya No Habrá Llanto Donde No Habrá Dolor Donde No Habrá Tristeza No Habrá Enfermedad Pero Mientras Llegamos A esa Eternidad La Clave Es Esta Poner Nuestra Mirada Nuestra Atención En Quien En La Religión En Los Sistemas En Mi Hermano Que Está Calado Mi Hermana Gloria a Dios Porque Tu Vida Me Inspira Hermano Y De Verdad Yo Le Doy Gracias A Dios Por Tu Vida Me Inspira A ver Cómo Adoramos Me Encanta Adorar A Dios Eso Me Inspira Pero Yo Tengo Que Aprender A Poner Mi Mirada En Cristo Jesús Por 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 El Apóstol Pablo Nos Habla De Poner La Mirada Y De Poner Los Ojos En Las Cosas De Arriba Es Decir Las Cosas Celestiales Es Decir Cristo Y Cómo Resolvió Pablo Esta Situación Segunda De Corintios 3 18 Nos Dice Por Tanto Nosotros Todos Mirando Eso Te lo Hablé La Vez Pasada Mirando Alguien Quiere Ser Transformado Por Dios Pregunta Seria Y Honesta Usted Quiere Ser Transformado Por Dios Tú Quieres Ser Transformado Y Transformada Por Dios Porque Déjame Decirte No Pidas Que Dios Te Cambie Porque Cuando Tú Cambias Ese Cambio Lo Puedes Retroceder O sea Lo Puedes Revertir Vez Por ejemplo Si No Lo Voy A Hacer Pero Si Yo Voy Y Me Pinto Las Greñas Bueno Ya Está Quedando Grabado Ahorita Digo Que No Lo Voy A Hacer Al Rato Me Vea Con Las Greñas Todas Rojas Verdes Amarillas Pero De Pronto Tengo La Determinación De No Hacer Voy Hasta Uno Viejo Y No Sé Pero Bueno Pero Si Yo Me Pinto La Greña Amarilla Cambie Mi Look Es Un Cambio Por Eso Yo Lo Puedo Revertir Me La Vuelvo A Pintar Y Se Acabó Escucha En Dios Más Que Un Cambio Hay Una Transformación Por Eso Dicen Corintios Somos Transformados De Gloria En Gloria La Palabra Metanoía Metamorfosis Jamás Una Oruga O Jamás Una Mariposa Va Regresar A Ser Oruga Porque Sufrió Una Metamorfosis Jamás Alguien Que Está Mirando A Cristo Y Empieza A Ser Transformado Va A Regresar Porque Hay Una Transformación Y Porque Muchos Regresan O Porque La Clave Está En La Mirada Empezamos A Desviar Nuestra Mirada De Cristo Y Empezamos A Ver Otras Cosas Así Que Yo Te Quiero Invitar En Esta Mañana Que Estás Mirando Te Hago Esta Pregunta Que Estás Mirando Y Tú Me Puedes Responder Bueno Uno Tiene Muchas Cosas Que Mirar Dice El Dicho Un Ojo Al Gato Y Otro Al Garabato Hay Un Consejo Que La Biblia Nos Da Y Es El Que Hoy Te Transmito Mira A Cristo Porque Todas Las Demás Cosas Van A Ser Bendecidas Por Causa De Mirar A Cristo Y Recibir Esa Impartición De Cristo En Nuestra Vida Cuando Pedro Se Estaba Hundiendo Se Dio Cuenta De Que Lo Había Perdido Que Lo Había Perdido Y Volvió A Mirar A Cristo Y Le Clamó Sálvame Porque Volvió A Mirar A Cristo Creo Que Tú Y Yo Tenemos Que Tener Esta Actitud De Mirar A Cristo Y Decir Señor Sálvame Porque Me Estoy Hundiendo Porque Me Estoy Hundiendo En Razocinios Pensamientos En Actitudes Y En Otras Cosas Quiero Que Cierres Tus Ojos Y Que Con Los Ojos De La Fe Con Los Ojos De Tu Corazón Por Un Instante Ahora Olvídate Ya Del Que Está Al Lado Tuyo Por Un Momento Un Minutos Que Vamos A Hacer En Este Día Volver A Mirar Al Señor Míralo A Él Esos Ojos De Amor Esos Ojos De Misericordia Déjate Mirar Por Cristo Lo Hablamos El Domingo Anterior Deja Que Su Mirada Penetre Tu Corazón Y Te Limpie Que Su Mirada Te Quite Toda Vergüenza Que Su Mirada Te Quite Todo Dolor Toda Culpa En Este Momento Ahí Donde Estás Ahí Que Su Mirada Te Abrace Que Su Mirada Venga Y Te Envuelva Pero Si dejaste De Mirar A Cristo Y Estás Hablando De Muchas Otras Cosas Excepto De Cristo Hoy Tenemos Que Decirle Señor Yo Te Vuelvo A Mirar Hoy Vuelvo A Enfocarme En Ti Hoy Vuelvo A Mirarte A Ti Si Tú Quieres Ahí Donde Estás Te Invito A Hacer Esta Oración En Voz Alta Repite Conmigo Señor Jesús Tan Fácil Es Perder La Mirada De Ti Hay Tantas Tormentas Hay Tantas Distracciones En El Mundo Señor En Este Día Vuelvo A Mirarte A Ti Y Abro Mi Corazón Para Ser Mirado Por Ti Dice Tu Palabra Que Tus Ojos Recorren La Tierra A Ver Levante Sus Manos Al Cielo Y Dígale Aquí Estoy Me Dejo Mirar Por Ti Si Filtros Tal Como Soy Aquí Está Mi Vida Señor Que Tu Amor Me Llene Yo Decido Mantenerme Enfocado En Cristo Hablo De Cristo Oro A Cristo Me Alimento De Cristo Sirvo A Cristo Adoro A Cristo Y Lo Hago Con Alegría Y Y Partir De Hoy Cuando Mire A Los Demás Tus Ojos De Fuego Saldrán De Mí Cuando Mire A Los Demás Tu Mirada Saldrá De Mí Con Revelación Sanidad Aceptación Validación Entendimiento Compasión Restauración Familiar Desafío Y Futuro Tu Mirada En Mí Y Mi Mirada En Ti Amén Ponga Su Manta